Como cada año, la temporada de lluvias deja secuelas de baches sin charcamientos en las calles, mismas que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de quienes las transitan. Sin embargo, a la fecha ha sido una problemática a la cual las autoridades no han encontrado una solución de raíz, a pesar de que año con año invierten millones de pesos en reencarpetamientos que después de una fecha vuelven a deteriorarse. ¿Acaso será redituable? Tal es el caso del municipio de Jutepec, donde el alcalde José Manuel Agüero Tobar anunció en el mes de julio la meta de cubrir 56 mil metros cuadrados de reencarpetamiento, en el que invertirían 14 millones de pesos provenientes de gestiones de diputados y programas federales. A dos meses de haber cubierto algunas calles principales con asfalto, como subida Tamuanchan en la colonia Progreso, que conecta las colonias Jardín Juárez, La Corona, entre otras, con el bulevar Coahuac, ya se encuentra deteriorada, lo que indica la falta de calidad de los trabajos. Asimismo, Agüero Tobar destacó el reencarpetamiento total de Paseo de las Fuentes, avenida que se encontraba completamente deteriorada. Sin embargo, la mayoría de las calles de esta zona se encuentran en mal estado. Un ejemplo es la calle Eucalipto, a la cual el propio alcalde refirió que en próximos días, una vez terminado Pedregal de las Fuentes, la repararían, lo cual no se ha llevado a cabo. Y a la fecha, los ciudadanos siguen padeciendo de los encharcamientos y baches. Aún con la calidad de estos trabajos, el alcalde de Jutepec, José Manuel Agüero Tobar, en los últimos días ha informado la inversión de 10 millones de pesos más para el reencarpetamiento de calles en las colonias La Huizachera, La Laja, Calera Chica y Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Gracias! ¡Gracias!